Buenos días a todos. Gracias por conectarse hoy con nosotros. Bienvenidos a nuestro webinar de Seguridad TAP. Como todos saben, en los momentos de crisis y de pandemia como los que estamos pasando, en nuestras organizaciones nos hacen acelerar procesos. En este proceso de aceleramiento dejamos algunos vacíos en temas de riesgo de seguridad. Por eso hoy Emilia y Álvaro nos van a contar un poquito de qué se trata todo esto, acerca de todo lo que tiene que ver con temas de seguridad TAP. Les voy a presentar quiénes son nuestros panelistas del día de hoy. Emilia Soto, especialista en seguridad TAP, está certificada directamente por TAP. Tiene más de 19 años de experiencia en todo el tema de seguridad TAP y numerosas implementaciones, rollouts, o el tema de reingeniería de roles y perfiles, de segregación de funciones, interrogación, auditorías y remediaciones. También está Álvaro Guerra, que es nuestro director de desarrollo de negocios, que tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la tecnología, con todo el tema de consultoría y especialización en tecnología TAP. Álvaro también ha apoyado en grandes empresas en transformaciones de innovación digital y tiene un amplio conocimiento en el desarrollo, diseño, optimización y arquitectura TTI. Entonces, los voy a dejar con nuestros panelistas del día de hoy y ellos nos van a contar todo lo que tiene que ver con seguridad TAP. Álvaro y Temi, los dejo con nuestra audiencia. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la participación de toda la audiencia a este webinar, que básicamente tiene que ver con elevar nuestros niveles de seguridad y controles dentro de nuestro sistema SAP. Adicionalmente, de utilizar herramientas que nos permitan identificar los principales riesgos que se pueden generar en los mismos. Dentro de nuestra agenda tenemos puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Uno de los primeros puntos es por qué debemos proteger los sistemas SAP hoy en día. Cuál es la importancia y beneficio de los mismos. Cuáles son las normativas y regulaciones que hoy en día las empresas se rigen para tener un marco regulatorio, un marco de gobierno, no solamente a nivel de procesos, sino también a nivel de la gestión de acceso. También vamos a conversar un poco sobre el tema de la segregación de funciones como un punto relevante y importante dentro de la organización. Vamos a conversar también de todas las herramientas de detección de riesgo que hoy en día cuenta cualquier solución SAP y que definitivamente la idea es que nosotros sepamos de esas herramientas para el uso correspondiente a un momento determinado. Y adicionalmente vamos a hablar sobre los distintos implementaciones que hemos participado y auditoría en los clientes donde Novi ha podido apoyar. Para comenzar y entrar un poco en materia, que es el punto que definitivamente hoy nos trae a este tipo de webinar, es por qué es importante la protección de nuestro sistema. Hoy en día las organizaciones han centrado sus atenciones y sus acciones en mejorar la rentabilidad, en mejorar la venta, en mejorar la producción, en mejorar la respuesta hacia las necesidades que hoy en día tienen nuestros clientes, en un mundo, en un mercado globalizado que cada día la competencia es mucho más fuerte y más creciente y que definitivamente las empresas tienden hoy en día a mejorar todos estos procesos. Pero dejan a un lado la protección de nuestro sistema o de alguna forma validar la integridad de la misma. Y esto es un punto fundamental que nosotros, dentro del punto de vista de seguridad, debemos reforzar. Debemos concientizar a la empresa que aunque tú tengas un sistema que es de clase mundial, que es de vanguardia, que te permite integrar distintas soluciones, distintos procesos, no podemos dejarlo a un lado. Tenemos que darle foco a los puntos críticos que nosotros de alguna forma vamos a conversar. Y normalmente la gerencia corporativa y las direcciones dicen ¿por qué nosotros tenemos que proteger SAP? Si es un sistema de vanguardia, si es un sistema de clase mundial, si es un sistema muy poderoso. Pero es importante mencionar que SAP no está exenta de sufrir ataques de tanto interno como externo y que tenemos que protegerla de cualquier situación que evidentemente está relacionada con fuga de información, con vulnerabilidad, con pérdidas económicas y con situaciones de fraude. Cuando hablamos de fuga de información nos referimos a aquellos usuarios que dentro de la estructura organizativa de la empresa tienen de alguna forma acceso a transacciones funcionales que definitivamente puedan extraer información de la misma para uso personal o para usarlo en contra de la organización. También podemos dar como ejemplo en la parte de fuga de información, aquellos usuarios que definitivamente tienen acceso a transacciones críticas técnicas y que son consideradas por SAP como transacciones altamente peligrosas y que hoy en día hemos encontrado en distintos clientes que tienen acceso a estas transacciones y que definitivamente esto tiene que ser removido por el área de seguridad correspondiente de cada organización y hacer de alguna forma las activaciones de los controles correspondientes. Porque más allá de tener una transacción funcional dentro de mi proceso de negocio, podemos decir que las transacciones técnicas son aquellas transacciones que son muy peligrosas porque no necesariamente yo puedo tener acceso a una transacción funcional, yo con una transacción técnica yo te puedo llegar a validar toda la información del negocio, yo te puedo validar cuál es el salario de los empleados de la organización, de todos los empleados, yo te puedo validar cuáles son las ventas, cuáles son los reportes financieros con solamente conocer tablas específicas del bondo o conocer tablas específicas del proceso de negocio. Por eso es muy importante nosotros hacer énfasis en toda la parte de gestión de acceso que definitivamente es un punto del iceberg, es un punto que tenemos que considerar dentro de todos nuestros sistemas SAP, ya sea un RP, ya sea un CRM, un BW, que son sistemas que almacenan mucha información. Cuando hablamos también de vulnerabilidades nos referimos a aquellos usuarios que definitivamente tienen dentro de su perfil un acceso que definitivamente me puede generar un riesgo dentro de la operación y que no necesariamente el usuario lo conoce, porque hemos llegado a encontrar modelos de seguridad que definitivamente el usuario puede tener un pool de 100 transacciones para todo el proceso de negocio, pero que ese pool de transacciones utilizará 20, 30. Y el resto de las demás son transacciones que han ido heredando producto del movimiento dinámico que tiene la estructura organizativa. Y normalmente este tipo de vulnerabilidades que se presenta va relacionado al modelo o la arquitectura de seguridad que tenga implementada el cliente, que puede ser una arquitectura basada en roles por usuarios, por las actividades que hace el usuario y no por la posición o el cargo. Entonces aquí es importante también considerar que juega un elemento fundamental la parte de segregación de fusiones que vamos a ir desarrollando durante nuestro webinar. Adicionalmente, cuando hablamos de pérdida económica, que es uno de los puntos que también se han presentado en mi trayectoria a nivel de seguridad, he presenciado este tipo de situaciones y van relacionadas también con aquellos usuarios que definitivamente tienen acceso para dar de alta proveedores ficticios y generar de alguna forma un pago de una factura a un proveedor que no existe porque realmente no hay un control del área correspondiente de finanzas, no hay una revisión del área regulatoria de control interno que indique cuáles son aquellos proveedores que definitivamente están dándole un servicio a la empresa y que realmente las cuentas que ellos proporcionen, las cuentas contables sean de ellos y no de una persona que definitivamente esté relacionada con la empresa. Y finalmente, cuando hablamos de fraude, que son situaciones que yo normalmente he presenciado dentro de las empresas, es estar relacionado con aquellos usuarios que tienen múltiples funciones dentro de la operación. Cuando hablamos de múltiples funciones, es que un usuario puede hacer analista de compra, puede hacer liberador, puede hacer el que hace la facturación y que definitivamente sobre él recae una cantidad de acceso que definitivamente le genera un riesgo a la operación. Y estos riesgos sencillamente no se genera un sistema ERP, también podemos tener un sistema como CRM que te guarde información de las ventas, podemos tener un sistema como CRM que te guarda todo lo que es la procura del proceso de compras de una organización. Pero aquí definitivamente un ejemplo muy transparente para mí es aquella persona que tiene el cargo de analista de compra y que dentro de su posición la persona puede hacer la solicitud de compra, la requisición, tiene la potestad de hacer la liberación de esa compra que definitivamente aquí vemos un riesgo potencial y que adicionalmente hace la entrada de la mercancía de ese servicio que le están dando y le paga al proveedor. Entonces aquí estamos viendo, estamos en presencia de una situación de fraude y que definitivamente este tipo de situaciones son las que normalmente yo he visto dentro de mi experiencia que sucede y que las empresas como que de alguna forma le dan importancia cuando sucede una situación realmente que genere una extracción de dinero de la organización. Entonces, más allá de eso, nosotros lo que proponemos dentro de la protección de los sistemas es que utilicemos herramientas de detección que de alguna forma protejan nuestra información, la integridad de la misma y que definitivamente contribuya a todas las alineaciones y todas las regulaciones normativas que dentro de todo sistema se debe cumplir y que obviamente tienen que estar alineados con los interregulatorios. Más allá de esto, nosotros vamos a ir durante el webinar proporcionando algunas estadísticas el cual Álvaro nos va a estar comentando dentro del desarrollo del mismo. Muchas gracias, Emi. Fíjate, digo, yo sé que tú eres la experta en estos temas de seguridad, pero ya sabes que a mí me gusta manejar un poco de estadísticas, ver algunos datos que reflejen lo que está ocurriendo en México. Así que me di a la tarea de investigar un poco y me encontré este tema. Dice, México ocupa el noveno lugar de las naciones con más ciberataques. Lo primero que me llega a la mente es, oye, esto me lleva a una parte obligatoria, ya no es opcional. Es decir, tengo que proteger mis sistemas SAPM. Con este proceso también me gustaría saber qué otros beneficios obtienen las empresas con la protección de los sistemas. Mira, desde el punto de vista de beneficios, bueno, nosotros podemos mencionar muchos, pero básicamente hay que mencionar lo más relevante porque definitivamente cuando tú proteges tu sistema de accesos indebidos lo que tiene es que primero resguardar la información que se almacena y estos beneficios van más allá de tener herramientas de detección que me ayuda a identificar en tiempo real cuando tengo un hallazgo, cuando tengo una vulnerabilidad, que definitivamente tengo que corregir de forma inmediata y que tengo que aplicar de alguna forma las remediaciones necesarias. ¿Para qué? Para evitar alguna situación de fraude, para evitar alguna situación de pérdida económica. También dentro de los beneficios tenemos que se aplican los controles y las medidas de forma oportuna y que no necesariamente tenemos que esperar a un auditor o esperar que llegue una empresa externa para que me diga cómo está mi sistema. O sea, nosotros tenemos que poseer un área de auditoría interna, que poseer un área de control interna que me ayude a identificar un área de seguridad, que evidentemente también es importante acá, que me ayude a identificar esos riesgos y que definitivamente esos riesgos se puedan reducir en el tiempo. Aparte, dentro de los beneficios que nosotros vemos es que promovemos la segregación de funciones que es un punto realmente álgido dentro de las organizaciones porque definitivamente a través de ellas nosotros vamos a separar funciones que generen riesgos dentro de la operación. Vamos a tener controles y mitigaciones de aquellas empresas que definitivamente por ser pequeñas tienen aquellos usuarios que tienen múltiples funciones. Entonces, también dentro de los beneficios está identificar a ese tipo de cliente o ese tipo de empresa y ofrecerle controles de mitigación, controles oportunos que definitivamente durante el proceso de negocio me ayude a identificar cuál es el escalón de supervisión que yo tengo que pasar para, por ejemplo, hacer una orden de compra, antes de liberarla, antes de hacer una factura, antes de dar de alta a un proveedor en el sistema. Porque muchas de las situaciones de fraude que se han generado ahorita han sido porque hemos creado datos maestros ficticios y que no hemos tenido ningún control de un área regulatoria que me diga el por qué yo generé un dato maestro de un cliente o un dato maestro de un proveedor o que me está dando un servicio que nunca se dio y que definitivamente yo hago un pago, yo por ser el área de finanzas, realizo un pago hacia un proveedor externo que nunca me dio ningún servicio o que me trajo una materia prima que nunca existió. Entonces, este tipo de situaciones nosotros tenemos que controlarlo y lo controlamos con las herramientas que hoy en día cuentan SAP y que definitivamente son herramientas que nosotros vamos a ir hablando durante nuestro webinar. Y que finalmente dentro de las estadísticas vamos a ir mencionando también algunas que definitivamente Álvaro por su know-how y su experiencia también el área nos va a ir complementando. Gracias. Otra estadística que me llamó la atención y que refleja la época que vivimos en estos momentos relacionados con la pandemia. En tiempos de COVID-19 el phishing aumentó sus tasas en un 475%. Esta cifra nos dice que algo nos hace falta cerrar, que algo nos hace falta controlar o que algo hace falta regular en temas de seguridad. ¿Qué nos puedes contar tú? Mira, con respecto al phishing y que evidentemente en tiempos de COVID ha habido muchos hackeos, muchas situaciones de usurpación de identidades, de usurpación de personas que están solicitando información o haciéndose pasar por proveedores, haciéndose pasar por clientes de una empresa determinada. Y que aquí vamos de alguna manera observando que se genera una usurpación a través de un correo electrónico, a través de algún tipo de solicitud y que básicamente ahorita en tiempos de COVID ha sucedido este tipo de irregularidades. ¿Y cuáles son los consejos que nosotros le damos ahorita a nuestro cliente con este tipo de situaciones y que de alguna forma la tasa ha aumentado bastante? Es un número bastante considerable. Es que identifiquemos cuáles son esos proveedores que nos solicitan información, cuáles son aquellos clientes que nos solicitan información. Validemos con las áreas regulatorias, las áreas de finanzas, las áreas de compra, que realmente ese proveedor, este dado de alta dentro de un sistema SAP. Validemos que realmente esa sea la persona que nos está solicitando información porque definitivamente nosotros no podemos proporcionar información de la empresa así por así. Nosotros tenemos que garantizar que esa sea la persona que corresponde y la persona que realmente me provee un servicio. Adicionalmente, desde el punto de vista de gestión de acceso y debido a la cantidad también de irregularidades que hemos podido presenciar donde hay usuarios que se prestan la clave para que el usuario le termine alguna actividad, nosotros de alguna forma estamos recomendando que se hagan políticas de password y de acceso a los sistemas SAP, que sean cambiantes, que se establezca política de cada 90 días o que de cada 60 días seca el cambio de contraseña en los sistemas para que definitivamente esos usuarios que en algún momento prestaron sus claves a algún compañero sepan que eso va variando y va cambiando y definitivamente no se genere también riesgo dentro de este punto de vista de hallazgos. Y que al final de cuentas también es importante mencionar que actualmente las empresas se rigen por diferentes leyes que definitivamente me van a pedir controlar, monitorear, activar de alguna forma políticas de seguridad y entre las leyes más nombradas y más utilizadas a nivel de las organizaciones que usan SAP, es el sistema SOS que es muy conocido para aquellas empresas que cotizan en la bolsa de valores, el reglamento de protección de datos, también está el COVID que de alguna forma da un marco de gobierno también desde el punto de vista DPI y el COSO. Estas son leyes que definitivamente van alineadas, van trabajando en conjunto para generar un marco de gobierno tanto a nivel de proceso como a nivel de gestión de acceso, donde me promueve medidas preventivas, donde me promueve de alguna forma controles que tienen que ser utilizados de forma periódica. Y cuando hablamos de controles es que no sencillamente tenemos que esperar, como lo dije anteriormente, que venga un ente externo, que venga una consultora externa de alto nombre para que me diga a mí qué es lo que debo hacer. Nosotros como organización tenemos que estar sensibles en este tipo de situaciones que pueden ocurrir en los sistemas SAP y que estas leyes definitivamente lo que me establece es ese marco de gobierno, tanto a nivel de proceso como a nivel de gestión de acceso, y que aplica no solamente para sistemas SAP, sino para sistemas no SAP. Y complementando estas regulaciones, este tipo de normativos o políticas lo que me permite es tener una evaluación de riesgo oportuno, establecer controles, establecer monitoreo y que definitivamente esté alineada con los objetivos de la empresa. Que no solamente el objetivo de la empresa sea mejorar la rentabilidad, las ventas, la finanza, sino que también tengamos controles sobre la información confidencial de la organización. Donde los usuarios no tengan de alguna forma acceso indebido para extraer información o que no tengan opciones para generar una situación de fraude. Y que aquí vamos a garantizar notablemente la protección y la integridad de nuestro sistema. Y este tipo de políticas y de controles no solamente aplica como lo dije al sistema no SAP, esto aplica para cualquier sistema que definitivamente tenga un marco regulatorio, tenga un marco de gobierno dentro de todos sus procesos. Y estos controles aplican también para las unidades, todas las unidades de la organización, unidades operativas, financieras, comerciales, entre otras. Adicionalmente, y un punto también relevante a destacar, es que cuáles son los controles que generalmente se utilizan en las auditorías. O sea, los auditores cuando van a hacer alguna revisión de tu proceso de negocio, siempre validan los controles que tú tengas a nivel financiero, que tengan los controles mitigatorios para aquellos casos que definitivamente no pueden segregar funciones dentro de la organización, que tengan controles en los escenarios críticos de la operación. Cuando hablamos de escenarios críticos me refiero a la parte de finanzas, a la parte de venta, a la parte de recursos humanos, que es una unidad o un molo bastante sensible de la organización y que hemos visto acá que definitivamente hay usuarios que tienen permiso, hay infotipos importantes de la organización que me permite ver toda la información de los empleados, salarios, direcciones y que definitivamente esto puede recaer en una situación, no solamente de fraude, sino situaciones tan delicadas como secuestro, porque al conocer el salario de un director o de un dueño, podemos ver la magnitud que esto de alguna manera genera. Desde el punto de vista, a nivel de acceso del marco regulatorio y de los controles que aplican los auditores, se validan cuáles son los usuarios que tienen acceso para crear datos maestros de la organización, cuáles son aquellos usuarios que tienen acceso a transacciones críticas técnicas y aquí voy a hacer un énfasis bastante importante. No necesariamente yo debo tener una transacción funcional para hacer una operación de riesgo en el negocio. Hay transacciones críticas técnicas que definitivamente me permiten hacer alteraciones de los datos en ambientes productivos. Yo puedo hacer actividades de negocio, por ejemplo, un pedido de compra, por ejemplo, dar de alta proveedor y que esto va relacionado a programas estándar. Yo con conocer los programas estándar de cada una de estas transacciones funcionales, yo puedo llegar y ejecutar un proceso de riesgo dentro de mi sistema. Entonces, lo importante acá y que desde el punto de auditoría lo que hacen es validar quiénes lo tienen, cuáles son los controles en cambio que se tiene a nivel de gestión de acceso y aprovisionamiento y definitivamente validar todo el tema de segregación de funciones, porque esto juega un rol importante dentro de la organización. Y que al final de cuentas, ¿cuál es el objetivo de los auditores? Es simplemente que se apliquen las remediaciones en forma oportuna, que se apliquen de alguna forma los correctivos en caso de ser necesario. Pero aquí es importante, nosotros como organización o nosotros como garantes de protección de sistemas de seguridad SAP, tenemos que velar porque no hay acceso indebido a la organización, tenemos que garantizar que el proceso del negocio fluya de manera normal y espontánea, pero sin que haya riesgos dentro de la operación. Y eso es una labor que es titánica, es una labor que definitivamente yo considero que a veces hay empresas que le cuesta tener una madurez a nivel de seguridad hasta que no suceda una situación que definitivamente le genere una pérdida económica o que definitivamente le genere un fraude. Entonces, cuando genera este tipo de situaciones que aplicamos controles, empezamos a buscar escenarios para utilizar todas las herramientas necesarias que tenemos tanto SAP como no SAP para la detección de riesgos. Entonces, dentro del punto de vista de segregación de funciones, ya en cualquier organización juega un rol fundamental la segregación de funciones, porque definitivamente aquí es importante hacer la definición de todas las funciones que realiza el usuario dentro del sistema y que estas funciones no tengan incompatibilidades funcionales. Cuando hablamos de incompatibilidades funcionales, hacemos referencia a que una persona no pueda generar la orden y una orden de compra y liberarla. O sea, estas actividades, por ser de naturaleza de riesgo, tienen que estar separadas. Y que definitivamente esto, las empresas grandes lo tienen bien madurado, lo tienen bien consolidado, pero aquellas empresas que son pequeñas, que son medianas, hoy en día tienen que establecer otro tipo de controles que definitivamente me permita de alguna manera monitorear a aquellos usuarios que tienen múltiples funciones. En este ejemplo, podemos ver el ejemplo de un proceso de procura. Tenemos dos cargos que definitivamente hacen actividades de gestión de compra, de gestión de aprovisionamiento de materiales para un almacén, para un producto determinado. Y que el deber ser es que se cumpla este tipo de escenario. Y el escenario es que dentro de mi organización tengo una persona que cumple o tiene la función de analista de compra y que realiza una solicitud de compra o una una requisición de compra y que esta a su vez tiene que pasar por un flujo aprobatorio, que definitivamente va a ser, puede ser su jefe, un gerente de compra o puede ser un supervisor inmediato. Pero que una vez que él genere la orden de compra, va a haber otra persona que va a hacer la liberación. Lo que no puede ocurrir aquí, evidentemente, es que dentro de la misma posición la persona genera la orden de compra, genera la liberación de esa orden de compra, haga la recepción de mercancía de esa orden de compra y aparte de eso le pague al proveedor. Porque aquí definitivamente tenemos una situación que es delicada y que puede generar fraude en cualquier momento. Y así puede haber muchos ejemplos dentro del punto de vista de inventario. Hemos visto situaciones donde definitivamente el analista de inventario puede hacer un ajuste de unidades o puede hacer un ajuste a nivel de la entrada de mercancía hacia un almacén y dejar unidades por fuera, que definitivamente esas unidades que deja por fuera son retiradas de la planta. Entonces, aquí hay que tener mucho, mucho cuidado con los tipos de acceso que nosotros le otorgamos a los usuarios dentro de los sistemas. Y básicamente no es darle todas las autorizaciones que necesitan. O sea, nosotros tenemos que llegar al punto de delimitar hasta la clase de documento que va a utilizar de compra. ¿Cuál es la sociedad financiera que va a trabajar? ¿Cuál es el grupo de compra y la organización de compra que va a utilizar? Ese es el punto de nosotros hacer la delimitación a nivel de seguridad para evitar cualquier riesgo a nivel de la operación y que definitivamente esto es parte de las regulaciones y de los marcos de gobierno que cualquier empresa que tiene su negocio o su operación sistema SAP tiene que utilizar este tipo de escenarios. Normalmente, hoy en día hay empresas medianas y pequeñas, como lo mencioné, que no pueden o no tienen como extender su plantilla para separar las funciones. Pero para esos casos hay controles de mitigación que definitivamente me van a ayudar a garantizar que no ocurra ningún tipo de irregularidad dentro de la operación. Jimmy, esto como decimos en México, esto no es estadística, pero me suena mucho a ahogado el niño a tapar el pozo. Entonces, lo que veo es que necesitamos ayudar a las organizaciones, a todos nuestros clientes, a implementar este tipo de controles. Es correcto. Pero lo primero que me viene a la mente es ¿qué tanto perdemos de agilidad en nuestra organización cuando aplicamos todos estos controles de seguridad? Mira, Álvaro, con respecto a la agilidad, hoy en día SAP cuenta con una cantidad de funciones y de módulos, por ejemplo, los workflows, que son notificaciones de forma automática que puedo utilizar para ese tipo de aprobaciones y que no me va a afectar estos controles que nosotros estamos de alguna manera promoviendo, no me va a afectar en el proceso de negocio. Más bien, lo que se debe garantizar es que no ocurra ningún escenario irregular. Pero, definitivamente, hay controles manuales, hay controles automáticos, pero no me va a afectar dentro de mi flujo de procesos, no me va a afectar este tipo de controles. Más bien, me van a beneficiar. Y que eso es uno de los puntos que vamos a ir comentando en la siguiente lámina, cuáles son los beneficios que hoy en día tiene la segregación de funciones. Y que aparte de definir todas las funciones que el usuario va a tener de acuerdo a la posición que está definida en la estructura organizativa de recursos humanos, que definitivamente aquí hacemos un barrido total de todas las funciones que va a realizar el usuario, nosotros tenemos que garantizar que con la correcta segregación de funciones se reducen riesgos financieros, se reducen riesgos comerciales, se identifican aquellos procesos que son medulares y que son críticos de la organización, está alineado con todas las normas regulatorias que de alguna forma fomenta el área de control interno de auditoría, se aplican controles y monitoreo constantes sobre aquellos procesos que son realmente críticos y ácidos de la organización, se identifica una matriz de riesgo que definitivamente me van a decir aquellas incompatibilidades que nosotros tenemos que considerar dentro de una posición o dentro de un cargo y que es importante que a nivel de la segregación de funciones nosotros vamos a garantizar efectivamente que no haya un fraude o que no haya pérdidas económicas y para aquellas empresas que no tienen un marco o una plantilla extensa de usuarios o posiciones, lo que se tiene que aplicar es controles de mitigación y definitivamente uno de los beneficios que también trae la segregación de funciones que cumple con las leyes SOS y con todas las leyes de regulación y marco de gobierno dentro del sistema SAP. La segregación de funciones es importante mencionar que no solamente está enfocada a los sistemas ERP, que es el sistema transaccional de la organización donde se maneja toda la información de los pueblos importantes de la organización, sino también aquellos sistemas como CRM, como BW, como SRM, como Banking. O sea, son sistemas que definitivamente me guardan mucha información importante de la organización y que tiene que ser de alguna manera segregada. Tienen que tener los accesos a los usuarios que operen estos sistemas, tiene que tener los accesos que le correspondan y llevar el mínimo privilegio, o sea, tener el mínimo privilegio que tiene que utilizar y no darle acceso de más para así darle la oportunidad de tener un acceso adicional y que puede ser utilizado de alguna forma en contra de la misma organización. Hoy en día te puedo comentar que he visto bastantes escenarios donde he encontrado usuarios con múltiples accesos y que la idea es ir removiendo, es ir garantizando que no sucedan situaciones desagradables. Y la idea de este tipo de foro o este tipo de webinar es concientizar a nuestra audiencia, es concientizar y llevarlo de la mano que hoy en día la parte de seguridad es importante dentro de la organización, más allá de que consideren que simplemente darle un rol para que haga algo. No, es conocer realmente qué es lo que puede hacer una transacción dentro de nuestra empresa, qué podemos llegar a nosotros a hacer con una transacción técnica que definitivamente yo pueda alterar un dato en productivo y saltar controles propios del programa. O sea, yo puedo tener acceso a modificar datos de la parte de ventas y conocer específicamente cuáles son los controles o los authority cheques que tengo que saltar para que no me los validen. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta en todos los temas de segregación de funciones. Y definitivamente te dejo este pase de esta lámina para que nos ayude con estas estadísticas. Gracias, Emilio. Hemos estado platicando ya que existen muchos riesgos para nuestros sistemas de SAP. La SAP, una herramienta de muy alto nivel, no se salva de este tipo de ataques. Me encontré esta estadística que me llamó mucho la atención. En 2019, el 90% de los sistemas SAP se vieron afectados por no contar con una estructura de seguridad adecuada. Yo como dueño de un sistema de SAP y sabiendo que hoy en día no he podido implementar un proyecto de segregación de funciones, a mí me gustaría saber antes o en lo que puedo implementar este proyecto de seguridad de funciones, ¿Tengo alguna herramienta que me ayude a detectar este tipo de riesgos? Sí, evidentemente. Hoy en día SAP cuenta con numerosas herramientas que me hacen detección de riesgos y que estas herramientas están inmersas dentro de nuestras soluciones SAP y que vamos a ir explicando durante nuestro webinar. Estas herramientas de detección de riesgos me permiten tener un control oportuno, detectarlo de forma oportuna, detener la prevención y el monitoreo correspondiente de forma periódica y que está alineado totalmente con los cumplimientos que exige el área de auditoría o que exige el área de control interno y que vamos a ir explicando detalladamente. Entre los principales reportes que tenemos de detección de riesgos tenemos el Security Optimization Services. Este es un reporte que me da un detalle exhaustivo de todas las transacciones críticas técnicas que tiene mi sistema SAP. Me muestra la cantidad de usuarios y quiénes son esos usuarios que tienen estos riesgos dentro de los sistemas. Te da el privilegio específico que tú tienes que de alguna manera ajustar para que el usuario de alguna forma no tenga acceso a este tipo de reportes. Este es un reporte que lo utiliza no solamente el área de seguridad para acompañar al área de auditoría en todas las detecciones de riesgos, sino también es utilizado por el área de control interno. Este reporte evidentemente es configurado desde Solution Manager y que definitivamente le va a dar una proporción de información bastante útil a nuestra organización. Adicionalmente tenemos el siguiente reporte que es el EWA. El EWA es un reporte que me da un comportamiento general de nuestro sistema SAP. Esto se ejecuta en cualquier solución SAP, pero definitivamente hay un apartado de seguridad que me da los principales riesgos importantes de acceso crítico, pero desde el punto de vista técnico. Y aquí hago referencia a que no necesariamente yo debo contar con una transacción funcional para yo ejecutar un programa estándar. Yo puedo tener acceso a una transacción específica como muchos la conocemos y espero que el foro que está aquí participando sepa de esto. Por ejemplo, una SA38 que yo pueda ejecutar cualquier programa. Yo puedo ejecutar el programa que me genera una orden de compra. Yo puedo ejecutar el programa que me genera la alta de proveedores. Yo puedo ejecutar el programa que me dé el reporte financiero de la organización y que estas transacciones son altamente peligrosas. Y por eso que SAP te hace como énfasis de que mira, tienes tantas personas con este riesgo dentro de tu operación. Entonces la idea es mitigarlo. La idea es corregirlo y remediarlo de manera rápida y oportuna. Y no dejar ese tipo de hallazgos perennes en el tiempo o permanentemente en el tiempo. El otro reporte que tenemos también es el reporte del sistema de información de auditoría que es conocido como el ICE o el SIA. Este reporte es utilizado por el área de auditoría cuando aplicas de alguna forma controles de monitoreo. Este reporte definitivamente me va a dar una información detallada de las finanzas de la empresa, de la parte comercial. Este también te maneja información desde el punto de vista técnico. Pero para la parte técnica yo les recomendaría usar siempre o el EWA o el reporte de Security Optimization, que definitivamente te va a dar una información mucho más avanzada, mucho más activa de todos los riesgos técnicos. Pero estos reportes son utilizados desde el punto de vista de auditoría. Ellos normalmente tienen todas sus herramientas para hacer las evaluaciones de detección de riesgos. Adicionalmente tienen herramientas propias hechas por ellos para la identificación de algún hallazgo que es importante y que definitivamente el negocio o la empresa tiene que tomar acciones de manera rápida. También tenemos el Audilo que definitivamente me va a dar una trazabilidad de lo que realiza los usuarios en un momento determinado. Aquí podemos encontrar informaciones muy específicas de cuáles fueron las transacciones que ejecutó, en qué terminal se conectó, a qué hora lo hizo. O sea, me da una información bastante detallada que este tipo de reportes se utiliza específicamente cuando hay una situación irregular dentro de la organización y que yo necesito saber qué hicieron. Mis analistas de compra o qué hicieron mis gerentes de venta o cualquier posición dentro de la organización. Y que esto va acompañado con otros reportes como los tres de seguridad, como los tres de tabla que definitivamente me dicen a detalle qué tipo de clase de documento utilizó, a qué sociedad se conectó, qué organización de compra utilizó, qué clase de movimiento generó el usuario. Y esto me va a dar una información mucho más exhaustiva cuando hay una situación irregular y que es parte de todas las herramientas que nosotros estamos comentando ahorita y que definitivamente estas herramientas están dentro de nuestras soluciones SAP. A partir de esto tenemos el reporte de combinación de autorizaciones críticas. Este reporte es súper útil porque definitivamente me dicen aquellos tipos de usuarios que tienen permiso para visualizar el school de otros usuarios. Me da información definitivamente de aquellos usuarios que pueden tener acceso a todas las tablas del sistema, a generar modificaciones demandantes, a hacer de alguna manera ajustes dentro de nuestro sistema. Y que definitivamente este reporte la idea es utilizarlo para hacer las correcciones específicas. Aparte de eso, este tiene la bondad de hacerle configuraciones relacionadas a la parte de segregación de funciones, de establecer reglas de incompatibilidades, que definitivamente el reporte estándar te da una información mucho más técnica, pero tienes la bondad de configurar todos los temas de segregación de funciones y que definitivamente es súper útil para toda la parte de análisis de riesgo a nivel de segregación de funciones. Este reporte también cualquier solución SAP lo tiene disponible, entonces utilicémoslo, explotemos todas las herramientas que nos ofrece SAP para toda la parte de detección de riesgo, que definitivamente le va a dar todas las herramientas necesarias que el cliente necesita al momento de tomar una decisión. Y tenemos ERC, que definitivamente es una solución que viene a parte de toda la suite de SAP y que ERC cuenta con cuatro módulos importantes, específicamente nosotros vamos a hacer referencia del módulo de ARA, donde el módulo de ARA te da una información mucho más exhaustiva de análisis de riesgo a nivel de segregación de funciones, análisis a nivel de riesgo de usuarios, de roles, aparte tiene bondades para todo el manejo de gestión de acceso y que definitivamente esto es una plataforma que le va a dar un valor agregado a todo el marco de control de gobierno a nivel de acceso de seguridad. Es una herramienta que hoy en día no todos los clientes lo tienen, no todas las empresas lo utilizan, pero definitivamente para paliar de alguna forma y compensar este tipo de reportes, SAP cuenta con las otras herramientas que mencioné anteriormente, que definitivamente te pueden ayudar también a obtener información de lo que te proporciona también ERC. Y finalmente, para entrar dentro de nuestra gama de reportes, hoy en día Nobis ha desarrollado una herramienta, un producto que también nos apoya la parte de análisis de riesgo, la parte de análisis de transacciones críticas y que definitivamente esto ha sido un trabajo realizado por un grupo multidisciplinario de desarrolladores que ha identificado cuál es la necesidad y que en conjunto, trabajando en conjunto con ello, hemos podido desarrollar este producto que te da riesgo a nivel de posición, que te da riesgo a nivel de usuario y que definitivamente para aquellos clientes que necesiten tener un análisis de riesgo de forma rápida y oportuna, nosotros le estamos ofreciendo este producto que definitivamente nosotros lo podemos activar en las distintas soluciones SAP y que le va a dar información oportuna para las correcciones o para las remediaciones a nivel de riesgo. Y finalmente, cerrando también nuestro webinar, hoy en día Nobis, el área de seguridad ha participado en distintos proyectos que tienen que ver con auditoría, con implementación de segregación de funciones, con reingeniería, con la parte de administración de la gestión de acceso y pertenecen a este tipo de implementaciones o actividades que nosotros estamos haciendo, están en los sectores de la banca, retail, manufactura, química, farmacéutica, la parte automotriz y que definitivamente nos va a dar un know-how completo y conocimiento de cuáles son los principales riesgos que nosotros hemos conseguido dentro de los sistemas SAP y que definitivamente nosotros lo que queremos es concientizar el uso de herramientas de protección para corregir algún riesgo que tenemos en nuestro modelo de seguridad. Y la idea ahorita es que también identifiquemos qué modelo de seguridad nosotros tenemos implementado, que de alguna forma nos está generando riesgo. Y nosotros estamos apuntando que los modelos de seguridad que se implementen en las organizaciones que manejan SAP estén basados en la segregación de funciones, basado en un modelo de seguridad de roles por posición, donde yo tengo una arquitectura, que hay empresas que tienen de alguna forma distintas sociedades, distintos centros logísticos y que independientemente de la cantidad de sociedades financieras que yo tenga, yo puedo tener un analista de compra, un gerente de venta, pero que dentro de la estructura tengan las mismas funciones, tengan los mismos privilegios, no porque el analista de compra sea de la sociedad A001, sea diferente a la A002, no. Tienen las mismas funciones y la única diferencia van a ser el ámbito de acción, los niveles organizacionales en la cual operará el usuario. Y finalmente, dentro de nuestro catálogo de servicios, nosotros podemos mencionar que Novis cuenta, el área de seguridad cuenta con distintos servicios que nosotros también podemos proporcionarle a los clientes. Y está la parte de reingeniería de roles, está la parte de implementación de segregación de funciones, está toda la parte de auditoría que definitivamente esto es el punto por el cual se generó el webinar. Tenemos la parte de administración de usuarios, no solamente usuarios, sino de roles. Tenemos la parte de upgrade de seguridad, tenemos el marco de gobierno a nivel de seguridad usando GRC y también usando de alguna forma procedimientos para llevar un control en el marco de gobierno en toda la parte de gestión de acceso. Y finalmente, tenemos una gama de servicios que definitivamente me va a ayudar en que en algún momento determinado algún cliente solicite en la parte de hosting, operación de administración base, innovación digital y toda la parte consultoría que definitivamente aquí les cedo el pase a Álvaro que tiene un poco más de detalles sobre la cantidad de servicios que nosotros le podemos proveer a nuestros clientes que manejan SAP. Muchísimas gracias, la verdad es que el portafolio de servicios a mí me parece muy completo y hoy hemos estado escuchando todo tu conocimiento sobre la parte de seguridad dentro de SAP y pues recordar también a todos nuestros clientes, a todos nuestros invitados que además de cubrir la parte de SAP, es importante también ver la parte de seguridad en los temas de plataforma, en los temas de sistema operativo, en la base de datos, en la capa de ICIS y pues la que acabamos de comentar de SAP y en todos estos rubros los podemos nosotros ir ayudando hasta llegar hasta llegar hasta la parte de innovación digital. Y también comentar que todo este portafolio de servicios Nobis lo soporta con cinco certificaciones y que avalan el servicio de calidad que ustedes como clientes van a poder recibir. Tenemos certificación en la parte de hosting, en la parte de cloud, en la operación de cloud Esta es nueva también, es en la parte de administración para S4, que ya viene con HANA Específicamente la certificación de HANA y la Business Suite, que es la especialidad que tiene Nobis es la administración sobre los sistemas SAP Y digo, antes de finalizar el webinar, una última estadística Nos dice, un hackeo en 2019 costó 6.5 millones de pesos Por eso es importante recalcar que tenemos que implementar a tiempo estos controles de seguridad Así que les dejo la invitación para que no sean parte de esta cifra Emilia, Álvaro, muchísimas gracias por la información que nos acaban de dar Creo que a nuestra audiencia le queda bastante claro la importancia de contar con todo un rubro de seguridad para su sistema SAP Es el momento de las preguntas y nuestra audiencia ha estado bastante, bastante activa Así que voy a empezar, nos quedan aproximadamente unos 10 minutos para responder a nuestra audiencia No se preocupen que nos queda registro de las preguntas Las que no alcancemos a contestar en ese momento, las responderemos a su correo Y si no, ahorita les dejamos nuestros contactos donde pueden escribirnos Mira, la pregunta Dice, ¿cuánto tiempo puede llegar a tardar el análisis de seguridad SAP para mi empresa? Mira, aproximadamente y dependiendo del número de sistema también que el cliente quiere de alguna manera analizar Entre dos o tres días máximo Un asesmen de seguridad, un análisis de riesgo Súper, listo A ver, la segunda pregunta dice Cuando programamos una auditoría de seguridad SAP, ¿qué voy a tener previamente? Mira, debemos disponer de información de los procesos críticos Tenemos que disponer de la matriz de roles y responsabilidades por usuario Tenemos que identificar cuáles son aquellos usuarios que son dueños del proceso de nuestra información Tenemos que tener también la matriz de controles de cambio a nivel de aprovisionamiento Y definitivamente el marco de gobierno que se tiene implementado para cada una de las áreas Y finalmente la disponibilidad a los accesos a los sistemas SAP Súper, listo La tercera pregunta que encuentro aquí es ¿Cada cuánto debería revisar los accesos de seguridad SAP de mi empresa? Mira, eso también depende mucho del modelo de seguridad que tenga implementado la organización Si es una organización que tiene implementado un modelo de seguridad basado en roles por usuario Básicamente de las actividades que realiza cada usuario y no roles por posición Cuando son clientes que tienen este tipo de modelo de roles por usuario La recertificación de usuario se debe hacer cada cuatro meses, cada cinco meses Para garantizar que estos usuarios no estén teniendo acceso indebido a alguna transacción de riesgo dentro de la operación Excelente, Demi, gracias Tengo una más Dice, en mi empresa contamos con algunas de las herramientas que mencionaste Pero no sabemos cómo ejecutarlas ¿Ustedes nos podrían ayudar? Sí, claro O sea, con todo gusto Nosotros estamos para proporcionarle esa ayuda Que ustedes necesitan para cualquier detección de riesgo dentro de los sistemas SAP Y bueno, vamos a dejar los contactos dentro de la presentación Para que de alguna forma ustedes nos puedan contactar Y nosotros nos podamos brindar ese soporte y ese asesoramiento en todos los temas de seguridad Excelente Bueno, como les contábamos, nos quedaban unos minuticos Nos quedan un montón de preguntas más Se los vamos a responder a cada uno por correo electrónico Cuenten con eso, por favor Les agradecemos infinitamente su presencia Aquí en la laminita siguiente Les vamos a dejar nuestros correos electrónicos Está el de Emilia, como ya les conté Es la especialista en seguridad del equipo de Novis Está Alvarito, director de Nuevos Negocios Y yo con gusto los puedo canalizar Que soy la gerente de marketing Muchísimas gracias a todos por conectarse Y seguramente nos vemos en una próxima oportunidad Gracias a todos Bueno, muchas gracias a todos Gracias por su participación en este webinar Adiós, gracias Hasta luego Adiós, gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos